Desde el año 2003 el expresidente Néstor Kirchner cambió el paradigma. Lo que indicó es empezar a trabajar en la seguridad social pero como una inversión. Y como toda inversión, cuanto más grande sea, cuanto más crezca, es mejor. Y esto se puede ver a las luces con los resultados que se tienen desde el año 2003 a la fecha. Cuando la seguridad social fue considerada un costo, llegamos a tener nada más que 4 millones de empleados registrados. Cuando a la seguridad social se la consideró una inversión, llegamos a registrar actualmente más de 10 millones de empleados. 7.7 millones que son empleados del sistema integrado previsional argentino y los restantes que son empleados que dependen de las provincias y que no están bajo esta modalidad. En todo el año 2003 se habían recaudado no más de 16.000 millones de pesos al año. El año pasado, por todo concepto, seguridad social, obra social, riesgo de trabajo, se recaudaron más de 230.000 millones de pesos. En este momento, en el presente, la seguridad social está cuidando el futuro y además está permitiendo que el país pueda tener las políticas activas necesarias como para que la economía crezca. La seguridad social cuida el presente de los trabajadores y asegura el futuro de esas personas cuando lleguen a la vejez y no tengan la posibilidad de trabajar todos los días porque las fuerzas ya no les alcanza. El Estado al principio trabajaba como compartimentos estancos. Cada organismo con su responsabilidad. Por instrucción de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, nos hemos visto en la obligación de ir avanzando y de coordinando políticas con los distintos organismos que intervienen en la materia. Un gran índice de falta de registración o de condiciones laborales que no son dignas es el sector de la construcción. Estamos tratando de trabajarlo en forma inteligente, no tanto con presencia masiva de inspectores, sino con indicadores y cruces de información. Como tenemos parámetros, como son metros cuadrados, y sabemos cuántas personas se necesitan para construir cada metro cuadrado, lo que estamos haciendo es cruzando la información entre los metros cuadrados construidos, declarados, y la cantidad de empleados que nos cuentan a nosotros que tienen trabajando.